Absolutamente, yo escucho al socialismo en Andalucía ningunear a sus figuras históricas y a mí me sorprende. Ellos han tenido la suerte de tener, bueno, el personaje histórico de la España contemporánea más influyente ha sido Felipe González, el único que ha sacado 202 escaños. No me diga que usted también votó a Felipe González, como fijó. No me diga que usted también votó en su día a Felipe González, como fijó. No, yo no voté a Felipe, me ha pillado más mayor y ya era la etapa de los claroscuros. Pero objetivamente, oye, Felipe González ha sacado el mejor resultado de la historia en el ámbito democrático. El presidente Malojeo y el presidente que puso en hora a España, la entrada en la Unión Europea, la entrada en la OTA, la Expo, la modernización de España, la propia reconversión industrial que había que hacer. O sea, como toda la gestión tiene luces y sombras, pero es un presidente que creo que ha sido un presidente importante en nuestra historia contemporánea. Y que le hablen, además, hablen de las personas más mayores con ese desdén, los dinosaurios, no tenéis nada que hablar, no tenéis nada que opinar, vuestro tiempo ya pasó. Usted es de los que da casi por supuesto que conseguirá los votos para la investidura. Pues escuchando lo que ha dicho Junqueras, que ya está la amnistía cerrada, y escuchando lo que están diciendo otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!